Hola, en este vídeo os voy a enseñar que hay en mi Samsung Galaxy S4 Ahora mismo estamos a finales de 2013 y he querido hacer este vídeo para que veáis cuál es la custom ROM que tengo instalada, cuáles son las razones por las cuales tengo esa custom ROM qué aplicaciones tengo en mi teléfono y cómo tengo organizados más o menos los escritorios para que podáis echar un vistazo y si os gusta la personalización, que ya os aviso que es bastante básica, no es nada exagerado ni nada muy elaborado pero bueno, para que veáis más o menos qué tengo en mi teléfono pues bueno, vamos a empezar con la custom ROM que tengo instalada ahora mismo estamos a 25 de diciembre, a finales de 2013 y ya existe en el mercado Android 4.4, es decir, Cyanogen Mod 11 ya es una versión que está en desarrollo, el equipo de Cyanogen está cocinando versiones continuamente para aportar esta versión de Android 4.4 KitKat a nuestro Galaxy S4 y por ello muchos os preguntaréis por qué sigo en 4.3.1 Jelly Bean si ya existe en Nightlist de 4.4 la razón es muy sencilla Jelly Bean 4.3.1 es una versión relativamente reciente funciona genial, la estabilidad es increíble y los cambios que ha habido de una versión a otra no han sido nada exagerados así que yo he decidido quedarme con esta versión, ¿pero por qué? pues porque es una versión estable de Cyanogen Mod 10.2 es decir, una vez que terminaron el desarrollo con Jelly Bean y que dejaron una versión ya totalmente funcional pasaron a 4.4 pero como esa versión todavía está en desarrollo y tiene errores, tiene bugs y tiene algunos pequeños problemillas todavía pues yo me he decidido quedar con esta versión y desde luego el funcionamiento es increíble es total estabilidad, total fluidez, ni un solo error ya que os repito, es una versión firmada por Cyanogen como estable y eso me aporta una experiencia que me da todo lo que necesito fluida, personalizable, suave, increíble, no sé, no tengo más adjetivos para describirla porque os puedo asegurar que si tenéis la posibilidad de probarla, la probéis no me quería ni volver a una custom ROM, digamos, que se basase en la stock ya que me aburrían y esta versión es tan fluida, tan estable, tan limpia, tan ligera, tan suave que no tengo ningún problema, que tengo todo lo que necesito y tengo la denominación de Cyanogen Mod así que en definitiva es una versión extremadamente recomendable así que bueno, una vez vista la custom ROM que tengo y más o menos ya os he explicado las razones por las cuales la tengo instalada vamos a pasar a los escritorios y al lanzador de aplicaciones que tengo por defecto que no es nada más y nada menos que Nova Launcher, en este caso en su versión Prime muchos os preguntaréis por qué llevo este lanzador de aplicaciones y es una razón muy sencilla, es mi preferido la verdad es que Nova Launcher nos permite una gran personalización en el momento en el que podemos cambiar un montón de parámetros podemos configurar por ejemplo el tema de los iconos que por defecto no es el que trae 4.3 sino que lo tengo configurado aquí veis con los nuevos iconos de KitKat y esto es gracias al propio tema que lleva incorporado el lanzador yo no he tenido que descargarme nada aparte además puedo configurar las transiciones para que sean extremadamente rápidas y esto me hace que no haya ni un solo retraso entre pasar de una página a otra y si le sumas a esto la ligereza que tiene esta ROM pues en definitiva me da una experiencia que en ningún momento me ha dejado tirado este lanzador es por ello lo mejor que he podido probar aquí veis tenemos un montón de opciones y un montón de configuraciones para personalizar el lanzador tenemos también gestos que es algo que yo suelo utilizar bastante en mi día a día como podréis imaginar por ejemplo si en algún momento tengo el teléfono así en mitad de la calle y no puedo llegar hasta arriba del todo porque lo tengo cogido en una posición en la que no me es posible en ese momento pues simplemente deslizo de arriba a abajo y se me desliza la barra de notificaciones si hago un gesto a la inversa de abajo a arriba pues se me desliza las aplicaciones recientes por defecto el gesto de pinza este lo tengo deshabilitado porque no le ve mucho sentido pero es eso puedo por ejemplo hacer un doble toque y que se me abra una aplicación en concreto como pueda ser Whatsapp que es lo que tengo configurado y estas son versiones que únicamente están disponibles en la versión Prime de Nova que es una aplicación que tengo comprada y desde luego no me arrepiento para nada así que bueno vamos a pasar ahora sí a los escritorios que tengo en mi teléfono como podréis ver tengo tres escritorios nada del otro mundo y es muy sencillo lo que tengo aquí tengo un widget de música en el que tengo un acceso rápido a la reproducción aquí tengo un widget de la linterna que es bastante accesible en caso de que esté en algún momento en el que lo necesite simplemente desbloqueo el teléfono deslizo hacia la izquierda y tengo un acceso rápido a un widget de la linterna que es el que viene por defecto en Cyanogen y que os puedo asegurar que alumbra muchísimo o sea está configurado con el brillo alto y es una maravilla aquí lo que estáis viendo por aquí es un reloj es un widget de reloj que es el de Timeline Timely que es una aplicación que ya os mostraré y como veréis no traigo ni el que tiene por defecto Cyanogen sino que es este que veis por aquí lo tengo configurado para una redimensión bastante grande y además los iconos como podréis comprobar los tengo en un tamaño también grandecito lo tengo configurado así en el Nova Launcher por lo cual como veis el escritorio principal que es este el segundo es bastante sencillito el reloj bien en grande con la fecha en la parte inferior el YouTube que es una aplicación imprescindible que estoy continuamente viendo vídeos en mi día a día esta aplicación que sirve para bloquear el teléfono sin necesidad de tocar el botón de bloqueo ya lo conoceréis la cámara que ya os repito a pesar de tener este icono pues es la la de Android 4.3.1 también tengo Twitter el Play Store los ajustes por aquí tengo un widget que es el 3G Watchdog que es una aplicación bastante sencillita para tener más o menos al día lo que gasto de mi internet móvil aquí tengo Deezer que es una aplicación que tengo comprado una licencia dentro de la misma aplicación para escuchar música online algo parecido a Spotify que ya os mostré aquí tengo Instagram por aquí tengo mi cajón de aplicaciones en las cuales como veis tampoco tengo mucho pero sí que lo tengo configurado como yo repito en un tamaño más grande en lugar de tener tantas aplicaciones lo mismo podría configurar para que la matriz fuese mayor es decir en lugar de tener 5 aplicaciones en vertical por 4 en horizontal pues lo tengo configurado para que sean menos aplicaciones pero más grandes en lugar de meter muchas aplicaciones en tanto espacio así es otro es otro aspecto distinto aquí veis tengo Watchdog Adobe Reader el AirDroid los ajustes Amazon y demás calculadora la configuración de Nova algunas aplicaciones que tengo aquí las tengo ocultas desde el propio Nova porque realmente no me interesan por ejemplo que necesidad tengo de tener el botón de bloquear la pantalla como es este que tengo por aquí dentro del cajón de aplicaciones pues no lo oculto y simplemente tengo este acceso directo para configurarlo con las opciones que trae la aplicación y aquí podréis echar un vistazo más o menos a lo que tengo instalado tampoco es mucho no necesito tampoco tanto así que bueno eso es básicamente todo en este vídeo quería enseñaros qué es lo que tengo en mi escritorio y cuáles son las aplicaciones quería hacer este vídeo también ya que posiblemente cuando cambie de ROM los ajustes que tenga sean similares pero distintos algo varíe así que bueno espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado os invito a que deis un like porque es algo que no os cuesta nada y ayuda un montón si queréis ver más vídeos os invito a que os suscribáis aquí en la parte de abajo que me sigáis en mi Twitter y en mi Facebook que siempre os los dejo en la descripción y eso es todo nos vemos un saludo